Y para ti Señor, y para todos los que se han congregado esta noche Este himno que nació del corazón y el cual titularon presencia Luis Santiago y 2020, adorando al Señor Cuántas pisadas tú dejaste en el polvo de ayer Para que yo pudiera amarte, oh Esas palabras tú sembraste al tiempo de amar Esa semilla se ha hecho planta hoy El cielo se engañó, tu trono era madera Y tu voz quebrantada fue por mí Cuán fuerte es la presencia de tu amor Más tibia que el calor de la mañana Más fresca que la lluvia Más dulce que la miel es tu amor Más tibia que el calor de la mañana Más fresca que la lluvia Más dulce que la miel es tu amor Más dulce que el calor de la mañana Un cielo y un glorioso Dios Misericordia y verdad me rodean hoy Porque en mí pusiste de tu amor Al cielo celebró tu honor Te esperaba Y esa lombra venciste Por mí Cuán fuerte es la presencia de tu amor Más tibia que el calor de la mañana Más fresca que la lluvia Más dulce que la miel es tu amor Cuán fuerte es la presencia de tu amor Más tibia que el calor de la mañana Más fresca que la lluvia Más dulce que la miel es tu amor Más dulce que la miel es tu amor Más tibia que el calor de la mañana Más fresca que la lluvia Más dulce que la miel es tu amor Más dulce que la miel es tu amor Más tibia que el calor de la mañana Más fresca que la lluvia Más dulce que la lluvia Más dulce que la miel es tu amor Más dulce que la miel es tu amor Que sana el corazón Mi corazón ¡Vamos!